Buenos días, soy Luis Tellería, el representante de FEFARA, Federación Farmacéutica, a los fines de exponer el punto de vista de mi representada. Atento a la cantidad y calidad de expositores que me precedieron, voy a reformular en algo para no aburrirlos el planteo original y me voy a centrar en lo que considero que fue menos tratado. Así se presentó Farmacity solicitando la inconstitucionalidad en particular del artículo 14 de la ley 10.606 de la provincia de Buenos Aires, la atacaba en virtud de que a su consideración afectaba derechos de propiedad, derechos de igualdad, de competencia. Si bien el tema plantea una cierta complejidad, no creemos que eso sea una objeción como para no llegar a una respuesta clara por parte del tribunal y de nuestra representada. Con relación al decreto de regulación 2284, coincidimos con algo que se manifestó, que no es un decreto donde la provincia de Buenos Aires haya adherido de forma absoluta. Fue una decisión no integral, parcial y condicionada. De hecho, el propio decreto establecía que la obligatoriedad del mismo era para el ámbito nacional y lo que entonces, año 91, era el municipio de la ciudad de Buenos Aires, hoy ciudad autónoma, e invitaba a las provincias a adherir a la norma. Esa invitación claramente expone que no se trataba de una norma de derecho común, sino no hubiera invitado. La provincia de Buenos Aires adhirió a esa norma, de esta forma no condicionada, y eso quedó plasmado en la ley 11.463, que modificó quienes, incluyendo las sociedades que podían ser titulares de farmacias en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Específicamente determinó quiénes podían ser, personas físicas y qué tipo de personas jurídicas. Con lo cual, no hubo una omisión del legislador, ni podemos presumirla, sino que hubo una voluntad legislativa de mantener una normativa. Una normativa que, a nuestro entender, se trata de una norma de poder de policía local que está dentro de las facultades. ¿Por qué? Porque la propia ley 10.606, en su artículo 1, le da el carácter de bien de servicio público impropio a la farmacia. El artículo 36.68 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires considera al medicamento como un bien social. El artículo 42 de la Constitución local también expresamente determina que es competencia del poder local la regulación de las provisiones liberales como es la profesión farmacéutica. Con lo cual, no nos encontramos a un poder delegado en los términos del artículo 75 y 12, sino un poder reservado en el marco de los artículos 121, 122 y 123 de la Carta Magna. Ahora bien, independientemente de esto, tenemos que ver si la regulación, o consideramos importante verificar si la regulación realizada por el legislador local supera el control de razonabilidad y constitucionalidad. Y creemos que sí lo supera. Para esto tomamos en consideración el rol comunitario que ejerce la farmacia, que la farmacia es el primer centro de salud de atención primaria donde el paciente ve por primera vez a un profesional idóneo. Resulta ser el primer y más cercano contacto sanitario. La totalidad de los beneficiarios del sistema de seguridad social tienen acceso a la farmacia. Ejerce un pilar fundamental en el uso racional del medicamento como en las tareas de fármaco-vigilancia. Si a eso le sumamos que la actividad está definida como un servicio público y que el medicamento es un bien social, claramente existe una razonabilidad o equidad entre el fin perseguido y el medio utilizado. El fin perseguido es un fin noble e importantísimo, que es la salud de la población, como así también el acceso seguro y eficaz al medicamento. Y el medio utilizado en este caso es la ley que hoy se pretende cuestionar, la cual a nuestro entender resulta válida. También se ha cuestionado la propiedad. O sea que la norma avanza sobre la propiedad o la posibilidad de propiedad de la farmacia en el marco de la provincia de Buenos Aires. En realidad la norma lo que hace es regular el ejercicio de la profesión y a través de la regulación del ejercicio de la profesión se ponen ciertos requisitos para la habilitación de la farmacia. Pero de manera alguna ello significa vulnerar los derechos, sino que regularlos y como tiene consagrado esta corte en distintos pronunciamientos, no existen derechos absolutos, menos en este caso donde nos encontraríamos hasta el derecho de propiedad enfrentado al derecho de la salud y el bienestar social. En este marco me gustaría recordar lo que fueron las palabras del senador Gini en el momento del debate de esta ley en la provincia de Buenos Aires. En esa oportunidad el senador manifestó que el criterio que sustentamos se refiere a que la titularidad del establecimiento o la propiedad de la farmacia es una modalidad inherente e inseparable del ejercicio profesional. La propiedad de la farmacia no se rige por el dominio de la cosa ni de los bienes, sino por una titularidad de la habilitación de la oficina farmacéutica. La farmacia existe jurídicamente a partir del acto administrativo de habilitación, por eso es que afirmamos que es una modalidad del ejercicio profesional. Para entrar en la última etapa de mi exposición, hoy se ha escuchado mucho mercado, mucha competencia, mucho producto, pero hemos escuchado poco de paciente, salud y seguridad. Creo que la norma de la provincia de Buenos Aires está embuida de ese espíritu, es decir, la protección del paciente, la protección de la salud, la protección del bienestar general, limitando de cierta manera el derecho de propiedad, pero en un marco absolutamente razonable y equitativo. En base a ello, la postura de nuestra federación es considerar constitucional la norma atacada y esperamos que ese sea el fallo de vuestra corte. Desde ya, muchas gracias. Gracias. Se oirá ahora los doctores Luis Castiglioni y Guillermo Espinoza Viali en representación del Grupo Argentino para el Uso Racional del Medicamento. Gracias. 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 Gracias.